hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te voy a ayudar a reparar el error 43 que aparece en bluetooth ok de todos modos si no llegas a funcionar con este vídeo yo en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para que éste vean otro vídeo que también se trata sobre los errores comunes que se presentan en el bluetooth y sus posibles soluciones si no saben cómo entrar a la descripción del vídeo pues ustedes van debajo del vídeo y dice una opción mostrar más entonces este ustedes lo que van a hacer es darle allí y van a encontrar el enlace o el link de ese vídeo bueno sin más que decirle lo que vamos a hacer es lo siguiente ya les vamos a inicio ok acá en el buscador vamos a escribir la palabra cmd ok y lo vamos a ejecutar como administrador damos clic derecho ejecutar como administrador en el caso de windows 8 windows 10 este para entrar a este al cmd lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos acá al logo de inicio le damos clic derecho ok y hay una opción que dice administrador entre paréntesis y le vamos a dar clic luego de ello nos va a aparecer una ventana diciendo que si deseamos permitir que el programa realice los cambios en el equipo y le vamos a dar que sí cuando le hayamos dado que si se nos abrir una ventana en negro tal y como la que estamos viendo en este instante lo que vamos a hacer es colocar un comando el cual se los voy a dejar también en la descripción del vídeo el cual es muy fácil y sencillo este efe se barra espaciadora slash escanao ok entonces este ustedes le van a dar en enter y luego de ello va a empezar el proceso de búsqueda de todos aquellos errores que hay en la computadora en los aquellos errores que hay en la computadora los archivos que tiene la computadora y todo ello es decir este va a aparecer un porcentaje cuando llega al 100% ustedes lo que van a hacer es para salir de acá ustedes van a escribir el comando que se llama exit y le van a dar en enter y verán que desaparece recuerden que la descripción del vídeo de lo va a dejar otro vídeo relacionado con los errores del bluetooth este para por si acaso este no les llega a servir bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse por favor denle me gusta comenten el vídeo compartan lo de sus redes sociales ya sean twitter instagram facebook en whatsapp donde ustedes quieran porque yo sé que hay muchas otras personas que necesitan corregir este error o repararlo y ustedes pueden ayudarlo por medio de compartir el vídeo y así me motivan a mí a seguir realizando este vídeo así como este o mejores que este bueno así que me despido ustedes hasta luego